La vital, ya no existe la vital, de lo que había Y al pensar en el pasado siento que la vida se me va Y me doy cuenta por nada de que ya no está La vital, ya no existe la vital, de lo que había Como a un me gusta si quieres que vía me voy a amarte niña A lo que te voy a amar, de lo recuerdo que nunca va a ser igual La vital, ya no existe la vital, de lo que había Que intentamos una vez, y yo aprendí a fracasar Ya no he escrito lo que no puedo hacer La vital, ya no existe la vital, de lo que había En que ella suma con el cariño, solo queda en este momento Un 50% de la voz La vital, ya no existe la vital, de lo que había La vital, ya no existe la vital, de lo que había De lo que había, de lo que había, de lo que había Solo queda la vital, solamente yo confuesto mi amistad La vital, ya no existe la vital, de lo que había Y si acabó el querer, ya se acabó, ya lo nuestro Por eso, mami, te deseo, mira, que te vaya a ver La vital, ya no existe la vital, de lo que había La vital, ya no existe la vital, de lo que había La vital, ya no existe la vital, de lo que había